Tulorita herenosa Es para que me pertenece a letra y música No se preocupe Juan Osta que su miel dulce de rosa de verdad no me encesa No envidio a tu bizcozuelo ni aspiro ser el anzuelo que atrapa esa pavoneta No se preocupe Juan Osta que su miel dulce de rosa de verdad no me interesa No envidio a tu bizcozuelo ni aspiro ser el anzuelo que atrapa esa pavoneta Que disfruten los amuros todo su fruto maguro su chicharrón con manteca Devoren las polillas pues mi pollo no se liga con cualquier garza maneta Y el leo con su perfume ya rompe ese pan que su decidir canto le molesta Sígame su mando peste cual venenosa serpiente Que aquí tiene tu respuesta que Dios tarda pero no olvida y que al mundo da mucha fuerza No se preocupe Juan Osta que su mãe dulce de rosa de verdad no me importa Lo que cuente es el motivo, su ensayamiento asesino de una forma bochornosa No se preocupe por trancas, medidas de distancia de verdad que no me importa Lo que cuente es el motivo, su ensayamiento asesino de una forma bochornosa Gracias por lo que me toca, solo me toca decirle que el pez muere por la boca Le empavoras con soñosa, bolsita de cascabel, su lebrita de lenoja Poquita de ajichirere, si por si acaso te mueres, que el diablo te abra la posa Y escriban sobre su tumba, donde su lengua retumba Con unas letras grandotas, aquí murió esta mujer, polbruja, creída y chismosa Que Dios la perdone Aleluya